¡Cucarracha! ¡Vamos, cucarrachas! ¡Saya ahí! ¿Cómo no, tío? Escúchate Es la tercera vez que yo estaría viendo esto, amada. ¡Ni hablar! Tú no te metas. ¡A dónde van! ¡Buscamos a la cucaracha! Bien, no te metas. ¡Ataque! ¿Y ahora qué van a...? ¡Se me comió! ¿Estás bien, amada? ¡Sí, estoy bien! ¡Estamos atrapados! No sé qué vamos a hacer, pero algo ahora está pasando en la ciudad. ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Lleguen aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cucarracha! 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 ¡Sarsal, cucarracha! ¡Ay, vamos, Nadia! Seguro que... Seguro que este... ¡Halloween no es grande! ¡Sarsal para ser Halloween! ¡¿Qué suena ser de lugar? ¡Espíritus de bebito! ¡Ay, no! ¡Cucarracha! ¡Cucarracha! ¡Sarsal, sal! ¡Dé, me llamé! ¡Nadie espera! ¡Ah! ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¡Ni hablar! ¡Entonces el vano es primero! ¡Ah! ¡Le tocaste al alma! ¡Nadie, Josefina Flores! ¿Me llamaste? ¡Nadie, Josefina Flores! ¡Nadie, Josefina Flores! ¡Yo lo que vamos a hacer! ¡Se escapa! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh, ¡No! ¡Es Cree! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Groteparta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es este fin, Mata. Es este fin. ¡Vamos a morir juntos! ¡Voy a Mata! ¡Rápido, chicos! ¡Rápido! ¡Corren, Añá! ¡Abre la puerta! ¡Esto es cerrado! ¡Debo destruir a la marioneta atómica! ¡Debo destruir a la marioneta atómica! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Dale a los botes! ¡Abre la puerta! ¡Estamos aclapados! ¡Esa es este fin, Mata! ¡Eso no es lo fin! ¡Solo tenemos que hacer otra oportunidad! ¡Ayuda! ¡Adiós, amigo! ¡Ayuda! ¡Nos llamamos Pulpura y Naranja! ¡Debo destruir al androide atómico! ¡Nos salvaste, Pulpura! ¡Pulpura y Naranja! ¡Está bien! ¡Paule y Erick son mis seres! ¡Seguro que son! ¡Dieslas de Halloween! ¡Oye, lo encontramos! ¡Feliz Halloween! ¡He conté unos caramelos para que se diviertan! ¡Uy, Amanda! ¡Eres sensible! ¡Eres grande! ¡No te dejaron que he visto en la vida! ¡Gracias a que soy valiente! ¡Soy más valiente que te de! ¡Menos a Pulpura y a Naranja! ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Aca, ca, ca! ¡Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Con manos los dulces! ¡Yeah! ¡Eso será fantástico! ¡Espero que nos traiga un episodio de Halloween! ¡Un episodio de Halloween tan divertido! ¡Ah! ¡Eso me da una cosa! ¡Es nuestra noche de Halloween, niños y niñas! ¡Por eso! ¡Somos los amigos de Amanda! ¡Feliz Halloween! ¡Aca, ca, 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 ca! ¡Aca, ca, ca! ¡Aca, ca, ca! ¡Aca, ca! ¡Aca, ca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!